El Consejo Nacional de Areas Protegidas participó por cuarta vez en el evento Una Noche en la Calle de los Museos, con el fin de brindar una opción de recreación y aprendizaje a todo el público. Actividad organizada por la Municipalidad de Guatemala y la cual se realizó en la zona 13 capitalina, en donde más de 8000 personas se dieron cita para visitar los cuatro museos de la Quinta CAI. El CONAP, a través del Departamento de Educación y Fomento, se instaló en el Museo Nacional de Historia Natural, Jorge Ibarra, con paneles de la exposición en conmemoración a los 25 años de la Reserva de Biosfera Maya. El personal del Departamento de Educación y Fomento concientizó a los visitantes sobre la importancia de la RBM, que después de 25 años sigue siendo el bosque más grande de Mesoamérica y de reconocimiento a nivel mundial. Gracias. Gracias. Gracias.